Para bailarlo, esto suena y dice... Así, sí, 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 sí Amor de pobre te ofrezco yo mi amor Amor de pobre te ofrezco yo Amor sincero que no hay suerte Amor de pobre te ofrezco yo Amor de pobre para los dos Si tú me quieres como yo soy Toda la vida te adoré Si tú me quieres como yo soy Toda mi vida yo te amaré Siempre te llevaré mi corazón Porque te amo de verdad Y tú quisieras mejor morir Para no ofrecer ya más Amor de pobre te ofrezco yo Amor de pobre para los dos Tanto quisieras mejor morir Para no ofrecer ya más Amor de pobre te ofrezco yo Amor de pobre para los dos Amor de pobre para los dos Amor de pobre te ofrezco yo Amor sincero que no hay suerte Amor de pobre te ofrezco yo Amor de pobre para los dos Amor de pobre para los dos Si tú me quieres como yo soy Toda la vida te adoré Si tú me quieres como yo soy Toda la vida te adoré Amor de pobre para los dos 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 Amor de pobre para los dos